A tres años de los daños provocados por el huracán María, un grupo de organizaciones sin fines de lucro que sirven a mujeres, personas sin hogar y de discapacidad intelectual, así como poblaciones vulnerables, recibieron fondos del programa federal CDBG que administra el departamento de vivienda. Obviamente se hace una evaluación de la capacidad económica, de la experiencia de cada una de estas instituciones, de la labor comunitaria que hacen y de la propuesta de cómo estos fondos van a apalancar ese servicio que ellos están dando. Se hace una evaluación de todos esos renglones, entre otros, y se toma la decisión finalmente de cuáles van a ser. Se le da una puntuación y dentro de esas empresas o entidades cualificadas, pues ahí entonces se empieza a asignar los fondos. El secretario de vivienda firmó hoy los acuerdos con estas 11 entidades no gubernamentales que recibirán los fondos para reconstruir, rehabilitar o ampliar sus facilidades para las poblaciones que sirven. Entre ellas hay varias que albergan a mujeres víctimas de maltrato, como la Casa Protegida Julia de Burgos. Ya que nos va a permitir tener un espacio que va a ser resiliente entre huracanes y desastres naturales y en un contexto como este, donde hemos visto cómo se ha recrudecido la violencia de género y la violencia contra las mujeres en la pasada semana, entendemos que esto es fundamental y que es clave. Precisamente es el tipo de apoyo que necesitamos para poder continuar brindando nuestros servicios que salvan vidas. Habrá otra ronda de financiación que se anunciará más adelante. Pero eventualmente en los fondos de mitigación que acabamos de recibir la notificación de esos fondos, de esos 8 mil millones, vamos a estar también teniendo un programa similar en donde vamos a estar notificando nuevamente que estas mismas entidades también podrán participar de este proyecto y otras que así lo interesan. Eventualmente lo vamos a estar notificando. Entre las entidades beneficiadas en esta primera ronda figuran también el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, el Hogar RUT, lucha contra el SIDA Inc. y la Fundación Modesto Gotay, que está cerrada y con señalamientos de incumplimiento de varias agencias estatales desde el huracán María. Los fondos servirán para poder reabrir. Estuvimos en el área de las facilidades con relación al huracán María y demás, estuvieron daños en la planta física, los techos y demás, y con esos fondos se estarán arreglando esos arreglos. Se espera que otras entidades logren acceso a fondos para la reconstrucción del programa CBDG, tras la liberación de 8 mil millones de dólares en fondos federales para vivienda. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.